Dos hombres fueron atacados a balazos en un taxi en calles del municipio del Salto. En el ataque, un hombre pierde la vida y el otro es herido en un brazo. Sujetos armados sorprendieron a las víctimas cuando circulaban en un taxi por el cruce de las calles Santa Julia y Calle Los Pinos en la colonia El Terrero en el Salto. Al llegar los elementos policiales, encontraron al conductor del vehículo de alquiler sin vida por los impactos de bala, mientras que el pasajero que iba en el asiento del copiloto estaba herido en un brazo. En el lugar fueron encontrados varios casquillos percutidos. Mientras que el cuerpo fue levantado al servicio médico forense, el lesionado recibió atención médica. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. BitWall Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699.